Ciencia y conocimiento al servicio de México. Intervenciones INTA 2022. Agua y sociedad. Como inteligencia hídrica del Gobierno de México, este 2022 el INTA realizó diversas intervenciones. Aquí, algunas de ellas. Para evaluar los impactos de los fertilizantes y plaguicidas en las poblaciones de abejas en Jopelchen, Campeche. En colaboración con la Semarnat, nuestros estudios revelaron la presencia de contaminantes como fósforo y nitrógeno, indicando la contaminación por fertilizantes, que además afecta la calidad del agua subterránea para el abastecimiento público. En colaboración con diversas entidades y organizaciones como la Secretaría de Gobernación y la Organización de las Naciones Unidas, hemos desarrollado una batería de 104 indicadores en materia de agua potable y saneamiento que se están incorporando en el Sistema Nacional para la evaluación del cumplimiento de los derechos humanos. Creamos el Observatorio Mexicano de Conflictos por el Agua, con el objetivo de recopilar y visualizar información actualizada sobre los conflictos socio-hídricos en el país. A través de una plataforma web, presentamos una visión histórica de los principales conflictos que nos ayuda a comprender la complejidad de los conflictos hídricos y a identificar actores y problemáticas específicas. También desarrollamos el Barómetro de Transparencia, una herramienta que nos permite evaluar y monitorear la transparencia en la gestión del agua por parte de los organismos encargados de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población. Trabajamos en estrecha colaboración con comunidades, entidades gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua.